hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal de ciclismo en el 2021 aquí estamos de nuevo reunido con ustedes vamos a entregarles hoy la reacción de nairo quintana señoras y señores y no se vayan a perder también el abrazo que le dio el hombre del jefe de box de nairo en el arkea se lo vamos a presentar aquí en esta edición de costa deportes tu canal así como imágenes de la premiación de nairo como nuevo el líder de la montaña de el tour de francia iba a decir nuevo rey pero todavía falta no todavía falta 32 cuartos de tour de france tendremos también imágenes de la llegada de varios equipos a la meta como el inios tiene grenadiers también como el líder tarde se ponga char también en su arriba a la meta completamente pues cansado y agotado son imágenes que tendremos por supuesto de las redes sociales de las diferentes equipos y comenzamos mis amigos de costa deportes tu canal con esta imagen de nairo quintana el hombre de el arkea sanzi que en estos momentos es el líder de la clasificación de la montaña nairo quintana está superando en esta clasificación general individuo de la montaña a el canadiense michael woods y también a el holandés word balls que por hoy por hoy son los grandes rivales de nairo para llevarse esa camiseta quintana tiene 50 puntos word balls tiene 42 y perdón word balls tiene 39 y michael woods tiene 42 en el segundo lugar así estaba entonces nairo celebrando en el podio la imagen del colombiano con la gorra la cachucha del arkea sanzi y en la camiseta de los puntos rojos que tendrá que luchar no solamente delante de woods ni de word balls sino también de ben o'connor que ocupa la cuarta casilla con 24 puntos y del francés guillomartal que bueno está un poquito lejos tiene 14 pero básicamente delante de woods y delante de wood post la batalla de nairo y este fue el abrazo que le dio emmanuel y uber que es el manager el director del equipo de arkea a nairo en celebración por su liderato en la montaña cuando nairo estaba firmando allí los mayos de los puntos rojos así que hoy pues nairo pese a no responder en el final de la etapa nos parece que al final sacó una buenísima renta señores y señores con esta camiseta de la montaña que era uno de los objetivos del equipo como él pues lo ha manifestado y como lo habían dicho también varios dirigentes del arkea sanzi durante y antes de el tour de frank se está corriendo en su novena etapa bueno a propósito nairo ha tenido una reacción entregado unas declaraciones en la web del equipo arkea sanzi porque no hemos visto entrevistas de nairo por ningún canal hermano solamente nairo se comunica a través de las redes y a través de la página del arkea y ha dicho lo siguiente no fue fácil no puedes conseguir esta camiseta de los puntos rojos de la montaña con solo chasquear los dedos fue una gran pelea al inicio de la etapa señaló nairo quintana en apartes de la declaración lo hice hoy por el equipo arkea sanzi lo hice por mi afición colombiana y francesa y lo hice también por todas las personas que apoyan a mi equipo fui a buscar este por esta camiseta por todas estas personas y la voy a defender hasta el final señaló nairo quintana que también dijo esto es una gran emoción haber lucido este tener este mejor mayor de escalador tomamos la decisión en este tour de no que pelear la clasificación general entre entre en la escapada para sumar puntos en la clasificación de la montaña es decir aquí está diciendo que entre bambalinas que no entró la escapada para ganar la etapa pero si se podía pues lo iba a hacer pero básicamente para sumar puntos en la clasificación de la montaña lo que hay mucha gente no entiende implica un desgaste extra porque tienes que estar esprintando en cada puerto seguiré avanzando luchando por una por con energía positiva para traerlo de regreso a parís esta camiseta en los campos elicios teniendo en cuenta el objetivo del equipo que también es ganar una etapa señaló nairo quintana y el director deportivo del arquea en este tour tiene varios uno de ellos sebastión y no señaló también algo acerca de barren bargain que de quien dijo tuvo un día difícil ayer y hoy se pudo ver de nuevo la escapada y ayudar a nairo en varios pasajes de la etapa está mejorando pero puede mejorar aún más señaló de barren partir que puede ayudar a nairo en varios aspectos no y atención aquí tenemos imágenes de líneos grenadiers que hoy pues se puso al frente de los últimos kilómetros de la etapa en la llegada a tiñez y finalmente carapaz intentó atacar o bueno atacó pero carapaz perdón por echarlo contraatacó y finalmente por hallar él le sacó más de 30 segundos así llegó el líder señoras y señores el hombre de la camiseta amarilla llegó agotado por supuesto producto del esfuerzo vamos a ver cómo se recupera en la segunda semana y también cómo logra pues administrar esas esfuerzos en la tercera semana y esta es la imagen del equipo de educación nipo el equipo donde están los colombianos rigoberto urán y sergio guita antes de la partida de la etapa de hoy aquí tenemos la imagen de este equipo que hoy también fue protagonista porque tuvo a sergio y guita allí al principio de la etapa y finalmente sergio que fue el último de los colombianos en quedarse no pudo aguantar el ritmo y perdió muchísimo tiempo sobre el final de la jornada pero eso no le quita lo bien que trabajó el ciclista antioqueño en el día de hoy lo que le permitió pues no llegar tan lejos de los mejores y mantenerse allí en el top 30 del tour de francia cuando faltan por supuesto dos semanas importantes así celebraba la afición colombiana el paso de nairo el paso de sergio y guita por las carreteras de tiñez había esperanza de que se lograra la etapa el 1-2 pero no se pudo y el que hoy tuvo un pues muy bien ubicado es rigoberto urán el hombre de el toro de hurrao que intentó seguir también hasta después a echar finalmente no lo pudo hacer y llegó allí con los otros favoritos con richard con jonas vingengar con herry más y en estos momentos es podio en el tour de francia rigoberto urán es decir si hoy por hoy el tour se terminará si el tour fuera de solamente una semana rigo sería nuevamente podio del tour como lo consiguió en el 2017 amplias posibilidades tienen de mantenerse ya está allí consiguiendo esa posición tiene adelante a ben o'connor que hoy está allí en la general segundo producto de la diferencia en la fuga decir que puede ascender y lo que viene es montaña y el terreno favorito para rigo que es la montaña y también la crono final que será en el penúltimo día en el penúltimo día